¿Qué es lo primero que les voy a decir? Lo primero que les voy a decir es que no tengo ninguna intención de traspasar la información al rival. No quiero. Obviamente que tengo un sello, siempre lo he tenido. Todos los equipos tienen presión desde la hinchada. Colo-Colo, la U, que tienen hinchadas potentes, ejercen también presión. La nuestra también es vigorosa, es potente, se hace sentir, pero yo tengo por lo menos la mejor referencia en lo que es nuestra hinchada. Bueno, lo que yo diga de cómo voy a jugar, qué sistema de juego voy a utilizar, que todo lo que tenga que ver en el ámbito futbolero y técnico, siento que no es el momento para hablarlo ahora. Pero no tengo otro pensamiento de que no sea ganar el torneo. Y espero lo más rápido posible, porque de verdad es rapidez, pues tengo muy poco tiempo disponible, que los jugadores entiendan eso y a competir.